El espectáculo ha contado con la organización de la Delegación de Fiesta del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado, y con la colaboración de la de Cultura, que coordina la Teniente de Alcalde Ana Ruiz. Entre el público se contó con el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y otros ediles. El público presente disfrutó de cada tema, interpretado al mejor compás, por estos músicos que llenaron el Juan Luis Galeardo del más típico ambiente navideño que se vive en las calles de Jerez. Sin duda, ha sido uno de los platos fuertes de la programación San Roque Ciudad de la Navidad, que lleva desarrollándose desde mitad de noviembre en todo el municipio. Dirigido por Luis de Periquín, así canta Jerez en Navidad, nace a raíz de la unión de un grupo de jóvenes flamencos jerezanos, quienes han vivido desde pequeños la tradición de la fiesta de la zambomba en su familia. La zambomba mantiene vivo un repertorio tradicional musical y con elementos culturales, sociales e ideológicos propios de la tierra gaditana. Después del reconocimiento obtenido con sus últimas giras, consiguiendo adoptar las entradas en todos los conciertos, así como un disco de oro y millones de reproducciones en plataformas digitales, vuelven con nuevos proyectos, nuevas giras, nuevos singles y nuevos videoclips.